Música Abogados, postulantes y de empresas, así como funcionarios del Poder Judicial de Chihuahua, visitaron Tabasco por tercera ocasión y se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Enrique Priego Ropesa, para fortalecer sus conocimientos sobre el nuevo sistema de justicia laboral ante la entrada en vigor de dicho sistema en aquella entidad del norte del país. Durante el encuentro, en el que atestiguaron el desarrollo de audiencias en entidad, Priego Ropesa reiteró todo el apoyo necesario para que abreven de la experiencia de los operadores jurídicos tabasqueños en implementación del sistema. Destacó que gracias al esfuerzo coordinado con el Centro de Conciliación Laboral se han logrado excelentes resultados. Al respecto, la directora general de Administración de Tribunales Laborales, Beatriz Galván Hernández, señaló que actualmente el 60% de los asuntos que han llegado a los juzgados se han resuelto vía conciliación, lo que ha permitido que todos los asuntos se acuerden dentro de los términos legales. La comitiva estuvo integrada por Héctor Granados, subsecretario del Trabajo de Chihuahua, Sandra Patricia Valenciano Cierro, responsable de Recursos Humanos del Grupo Automotriz del Norte, Alfredo Domínguez Meléndez, presidente del Tribunal Burocrático, y los abogados postulantes Adriel Rascón del Val y Víctor Manuel Barrera Hernández. Noticias TVT.